Mañana el gobierno de este señor, Rodolfo Suárez, cumple exactamente un año desde que juró como gobernador. Sí, cualquiera de nosotros en este momento en casa puede estar recordando qué estaba haciendo yo exactamente hace un año cuando asumía el gobernador. Era un lunes. Nosotros estábamos ahí, en un palquito armado al costado. Con mucho calor, un día muy parecido al de hoy. Mañana también, un día calcado a lo que ocurría un año atrás. Entonces, todos los balances que podemos hacer o análisis son subjetivos, evidentemente. Entonces, tomamos algunos dichos de ese día, del 9 de diciembre del año pasado, con otro día fundamental en el gobierno de cualquier gobernador particularmente y especialmente de Suárez, que fue el 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa. Entonces, en el medio hubo el arranque de la pandemia y la pandemia cruzó absolutamente toda la gestión, como ha ocurrido, es una pandemia planetaria que nos afectó básicamente a todos. Entonces, tomamos tres o cuatro cositas. Esta es la imagen del 1 de mayo, un 1 de mayo con una guardia policial, todos con barbijo, el vicegobernador, el gobernador, el presidente de la Cámara de Diputados, Peti Lombardi, todos con barbijo. ¿Ves qué diferente, no? A lo que pasaba. Pero totalmente, meta abrazo y beso. Otro país, otra provincia. Otra, mira, con una legislatura vacía, todo virtual, en donde también la gestión se transformó por esto de la virtualidad de las decisiones o cuál es tu análisis? Por las necesidades y por las urgencias. Evidentemente, la pandemia rompió con el plan, si es que lo tenía el gobernador Rodolfo Suárez, si es que tenía ese plan, no lo vamos a objetar. Él llegó con un plan como pudo haber llegado también Alberto Fernández y el 20 de marzo cambió todo, absolutamente todo. Entonces, un país, una provincia, era la del 9 de diciembre y otra muy distinta, la de mayo. Cubrimos las dos cosas, más o menos juntamos y vamos a ver si coincidís en este balance y vamos a ir analizando un poquito lo que se planteó el gobernador. Nosotros decimos luces y sombras, lo que está en el debe y en el haber, buenas y malas. Mantener bajo control la pandemia. Esto lo dijo el 1 de mayo de este año, cuando ya estábamos en plena pandemia y prácticamente su discurso estuvo cruzado por la situación de emergencia que teníamos en nuestra provincia. Quizás este debe haber sido uno de los mayores logros. Esto es objetivo, lo está viendo todo el mundo, tanto oficialistas como opositores. Lo ha planteado este fin de semana el gobernador en la importante cantidad de entrevistas, una muy buena en El Sol, donde prácticamente dijo, yo me plantee esto como objetivo y era el objetivo que tenía en mayo. Entonces esto lo ha cumplido ampliamente porque además se jugó una carta brava en ese sentido. Decidió tener abierta la mayor cantidad de actividades económicas cuando todo el país cerraba. Era una carta brava porque además se enfrentaba con la Nación desde el punto de vista estratégico y cómo gestionar la pandemia. Me plantee también, dice Suárez, el cuidado de empresas, del tamaño que sean. Y acá puede haberlo cumplido de acuerdo con las posibilidades que tenía la provincia. Evidentemente, sus ministros, particularmente Nieri, fueron a la Nación varias veces a pedir recursos para apoyar a las empresas. Entonces puede estar dentro de la vera. La autoridad dijo, austeridad, se planteó esto en el 9 de diciembre y también lo hizo en mayo. Dice, vamos a atacar los gastos improductivos. Prácticamente no hubo posibilidad de gastar nada porque no hubo plata. Por afuera de cualquier cosa. No hubo plata prácticamente en estos nuevos momentos a los estatales. Sí, pronta que siempre tuvo durante sus cuatro años de gestión cornejo. Bueno, sí. Hablando mucho de gastos improductivos, de austeridad. Pero se planteó cuando asumió bajar el gasto de la política, ya lo vas a ver en otras placas porque tiene que ver con algo que no está... Del todo... Del todo cerrado. Sí, vamos. Acá viene la reforma institucional y la reforma educativa. Atamos estos dos objetivos que cuando perdió la posibilidad de implementar y desarrollar a gran escala la minería en la provincia o en aquellos lugares en donde había licencia social, que ya lo veremos sobre el final en la próxima placa, el gobernador se planteó, bueno, voy a ir detrás de dos objetivos importantes. La reforma de la Constitución, que él la llama reforma institucional, y la reforma educativa, que es otorgarle a la provincia una nueva ley de educación que no tenemos desde el año 2006 o a llornarlo, a adaptarla a la ley nacional. Ninguna de las dos cosas está cumplida. Él puede decir, como lo dijo este fin de semana, bueno, la reforma institucional viene para el año que viene. Bueno, veremos. Y la reforma educativa, esta está planchada. La reforma institucional está en un freezer hoy, probablemente el año que viene vuelva con este asunto de la unicameralidad, que de alguna manera es más gestual que otra cosa, es más simbólico que otra cosa en cuanto al gasto que puede llegar a representar en cuanto a la menor cantidad de gastos. La reforma educativa se la frenaron los gremios y con lo que le había quedado de diciembre del año pasado con las manifestaciones en contra de la minería, aquí no quiso dar un paso más y lo ha postergado hasta el año que viene. ¿Generación de riqueza? Bueno, no ha podido. Es decir, ha habido muy poco. Esto está atado a lo que se planteó él en diciembre, un pacto político que consiguió de forma inédita, hay que decirlo, porque unió tanto opositores como oficialistas, toda la mayoría, detrás de decir, bueno, vamos a correr y a pagar el costo de implementar, por ejemplo, la minería, desarrollarla. Bueno, no ha podido. Entonces, ha optado por otras alternativas, que es la economía del conocimiento, la informática, la programación. Veremos qué pasa a lo largo de lo que resta de la gestión. Esto dijo, liderar es imaginar el futuro. Bueno, queremos que imagine el futuro el gobernador. Esto lo dijo el 9 de diciembre y de alguna manera lo esbozó también en el curso del 1 de mayo de este año en la legislatura. Esto es básicamente luces y sombras de un año inesperado, un año inesperado por la pandemia. El 1 de mayo dijo, antes de que finalice el año vamos a tener puerto solo del viento. Lo dijo el 9 de diciembre también. Bueno, nada de eso ha pasado. Cumplió con la adquisición por parte de la provincia de la mina de sales de potasio en el sur. ¿Vos te acordás del Banco Provincial? No. Bueno, no pasa nada. Es antojadiza mi respuesta, ¿no? No, ya lo sé. Como que no pasó nada. Es que muchos no se acuerdan. Yo cuando lo estaba revisando, yo no me acordaba del Banco Provincial. Mirá vos, ¿qué pasó con el Banco Provincial? No ha pasado nada por el momento. Y esto sí se pone en marcha el jueves. Justo en el momento del primer año de gestión. Consejo Económico y Social, que va a tener como 70, 80 integrantes. Representantes. Varios intendentes, los exgobernadores. Esto es bueno para la institucionalidad de la provincia. Todos los exgobernadores van a participar y han confirmado su presencia. Gracias, Marce. Bien. Bien. Gracias. Gracias.